Saludos y bendiciones a todas las personas que puedan oír, tal vez este mensaje, esta reflexión, este compartir. Digo que el día de ayer iba a describir, pero dada los moveres no se pudo. Esta reflexión parte desde una dinámica habitual, cotidiana del quehacer en un hogar. Y partiendo desde ahí al finalizar una jornada de terapia, mi mente evoca este pensamiento diciendo que suele pasarme que tiendo a cobrar no lo que corresponde, sino que siempre tiendo a rebajar un poco el costo o el valor a ciertas terapias. Para ciertas personas, de acuerdo al sentir, de acuerdo a lo que se vaya manifestando en ese momento. Entonces, mientras iba evocando ese pensamiento y lo iba comunicando a nuestros amigos celestiales, dentro de ese proceso también se evoca la pregunta desde mi ego que dice ¿Y qué pasa con las personas que piensan que cobras caro? Y ahí queda la reflexión de decir, creo que mejor no comparto esa reflexión o ese pensamiento, ese sentir del momento. Pero ese sentir, esa sensación, ese pensamiento dio cabida que los ángeles hablaran y comunicaran una imagen en torno a una relación con una pizza. Y ahí me decían que yo cuando tiendo a comprar una pizza grande, mi pensamiento y mi mente tienden a establecer que es cara esa pizza en comparación a otros años. Entonces me decían, Lasve, cuando tú vas y compras una pizza grande y el valor es de 12.000 pesos chilenos, tu mente automáticamente dice, qué caro, porque en tu integración de tus pensamientos está establecido un valor de 7.000 pesos que corresponde a 5 años hacia atrás, hacia el año 2016. Y eso significa que hoy día te estás experimentando con el presupuesto de ese año y no te permites y no le permites a tu economía expandirse, avanzar, mejorarse o actualizarse porque la sociedad y el medio material en el cual te desenvuelves va actualizando sus valores. Y mientras sigas pensando que algo es caro el día de hoy porque tu pensamiento está establecido en un pasado, hace un mes, hace una semana, hace un año o pares de años hacia atrás, vas a seguir enfrentando esta realidad con el presupuesto desde ese año. Y es natural y es obvio que sientas que el dinero no te va a alcanzar porque sigues anclado mentalmente y tu economía la estás anclando con esos 300.000 pesos que en el año 2016 te bastaban y podías funcionar. Hoy en día necesitas cambiar esa creencia, dejar observar las cosas si son baratas o caras para permitir que tu economía avance, se actualice y se expanda y lo que antes estabas ahí regateando porque tu presupuesto era de 300.000 pesos, vas a comenzar a notar que se va a duplicar tu presupuesto y ya no vas a entrar en esa dinámica del regateo y vas a comenzar a agradecer y honrar porque tu economía ya no sigue viviendo por los valores, por los estamentos, por las normas, por la experiencia o la expectativa de ese año 2016. Eso es lo que les quiero compartir y eso me llevó a un viaje a llegar a entender que mientras sigamos pensando en torno a años anteriores sobre ciertos valores, si hoy día, por ejemplo, en Chile y dentro de ciertas mecánicas, hay frutas que van subiendo su valor, hay alimentos que van subiendo su valor y frente a toda una alteración y análisis que podemos desarrollar en torno a la economía y en torno a todas las manipulaciones que hay, es importante entender que si hoy día nosotros estamos estableciendo nuestro sentir económico en la realidad de la prosperidad de Dios, en la vivencia de la abundancia, de la plenitud, de la satisfacción y el éxito, debemos comenzar a entender que hay que actualizar creencias. Los dejo con esa reflexión, los invito a observarse, si estamos viviendo hoy actualmente en este año 2021 o en el año que escuche este mensaje, hacia un año hacia atrás. Observarse si mi pensamiento sigue con el presupuesto del año 2017 o incluso del año 2000, porque hay personas que siguen viviendo con su mente ligada a una época donde el dinero les cundía, donde el dinero les rendía, donde el dinero les permitía tener, ostentar. Pero hoy en día se dan cuenta que están en carencia, que están en pobreza, porque su pensamiento sigue en el pasado, no están en el presente. Comencemos a llevar nuestra mente hacia el presente, a actualizar nuestra mente, porque de esta manera vamos a ir actualizando nuestros presupuestos y la energía que se moviliza para adquirir, para acceder, para invertir y para todo aquello que requerimos en cuanto a ese plano. Bendiciones, aloha namaste, un saludo de todos los seres. Bendiciones, aloha namaste, Bendiciones, aloha namaste, Bendiciones, aloha namaste.